Música Bueno, hoy día les traigo un video sobre unos truquitos como hacer para que para las chicas que tenemos la piel grasa que podemos hacer para que nuestro maquillaje nos quede perfecto, nos quede mate y también que nos dure a mi me ha gustado mucho la manera como yo lo hago hay algunos truquitos que otros que también puedes practicar y bueno, antes de todo eso, yo estoy con la cara lavada ya me pasé otro truquito que es muy importante para las chicas también que les dure más el maquillaje y que se los cierren y que se cierren los poros es utilizar un pedacito de hielo ustedes me han visto que yo he utilizado el hielo para muchas cosas que la verdad pues así es como tengo yo la piel ahorita me ha gustado como me ha dejado la piel y yo lo estoy utilizando, no todos los días pero puede ser un día intercalado, puedes utilizar ahora, también puedes utilizar tal vez una cremita hidratante, no lo sé pero yo no la utilizo mucho, yo solamente la uso cuando no me voy a maquillar, por ejemplo, algo así para no mantener la cara tan húmeda o sea, la dejo en la mañana, por ejemplo y si me voy a maquillar en la tarde pues ya la tengo varias horas ya con la piel hidratada para que en ese momento que me voy a maquillar no quiero que mi piel esté totalmente húmeda, húmeda, húmeda o sea, quiero que esté hidratada así, pero no al extremo tampoco para que la base pues no se resbale y se quede bien pegadita otra cosa que también hago, de vez en cuando utilizo estos spray fijadores pero lo aplico antes de toda mi base este de acá me gusta, pueden ver ustedes hasta donde está este de aquí es medio mentolado este de Jeddard y es medio mentolado me gusta porque te puedes pasar por todo el rostro y sientes clarito como la piel se te queda media como que te mata toda la grasa eso es lo que a mí me gusta porque hace que te selle entonces yo lo aplico antes de la base antes del corrector, antes de todo el maquillaje que viene y también otra cosita que me gusta utilizar es los polvos translúcidos este polvo que está aquí lo utilizo solamente en área debajo de los ojos nada más en el triángulo invertido ahí nada más esa es la única zona donde yo pongo este ya que este de aquí tiene un poquito de color y si te pones en todo el rostro vamos a parecer unos fantasmas otra cosita que me gusta poner en todo el rostro para que matifique un poquito y que también a la misma vez nos quede nos quede bien selladito nuestro maquillaje y nos dura por más tiempo es utilizar cualquier polvo que sean así como estos blancos no son blancos claro pero son translúcidos eso nos va a ayudar a matificar nuestro maquillaje y que nos dure por más tiempo bueno chicas también hay otros polvos translúcidos en el caso de que no tengas el de NYX también te recomiendo mucho el de ELF es buenazo es muy parecido al de MAC es súper súper parecido también tenemos un polvito matificante translúcido que es de ELF también ayuda mucho para las pieles grasas y también tengo por último este de aquí que se llama HD Present Powder que es de City Color también es un polvo translúcido es buenazo déjenme decirles que es buenazo también y tengo pues este el de ELF que ya les enseñé y bueno chicas este yo como les digo este puse este de acá me encanta como deja pruébenlo ponen un fijador antes de maquillarse les va a quedar muy bien la piel porque te va a quedar así como que te va a quitar como que la grasita que tenemos a veces hace como que como si tuviéramos un desodorante encima a veces se siente esa sensación bueno yo voy a poner primero lo que es este mi primer yo voy a usar este primer de Gush esta de acá me está gustando como está quedando me gusta porque dice que protege y rejuven algo así que hidrata también la piel pero me gusta este de acá puedes también ponerte un poquito de hielo en el caso antes de que si te vas a maquillar y tienes una tienes un compromiso y quieres que el maquillaje te dure bastante puedes poder utilizar también un poquito de hielo yo utilizo primer porque el primer aunque ustedes no lo crean es súper importante para que tener un buen acabado en el rostro y que te quede la piel muy este bien pulida así que es importante bueno ya tenemos la base ahora como pueden ver la base no brilla es porque esta base es más sequita entonces siento yo que a mi me favorece porque a mi me gusta porque por el tipo de piel que tengo yo tengo muy grasosa y la verdad me gusta porque miren a pesar que en esta parte de acá yo tengo la piel grasosa me gusta como me deja entonces bueno ahora vamos con el corrector yo utilizo cualquier corrector lo único producto que yo utilizo en crema aparte de la base es el corrector de ahí para hacer contorno y esas cosas no me gusta utilizar mucho producto en crema ya que para las chicas que tenemos la piel grasosa pues no nos favorece mucho porque si no nos vamos a a engrasar muchísimo más entonces no quiero ustedes saben que yo siempre ocupo siempre la nariz y de ahí jalo de esta manera adelgazo un poquito más mi naricita ahora solamente lo que vamos a hacer es difuminar puedes agarrar la misma esponja incluso si es que gustas pero la otra parte que es más en punta y eso nos va a ayudar a difuminar lo que más me agrada de la base de Huda Beauty que cualquier producto que tú le pongas encima hace como que se adhiera muy bien y se juntara y forme parte de la base porque hace que hace que dure muchísimo más la base y es lo que me gusta o sea hace que dure bien el corrector que se fije muy bien el corrector y eso me agrada ven el corrector no es muy clarito así que me gusta siempre hay que sellarlo bien nada más ahora voy a quitar el polvito que tenemos aquí lo hemos aplicado cierro mis ojos ya que no estoy con maquillaje en los ojos lo difumino y lo difumino con el rubor ven igual hacemos acá difuminamos como se habrán podido dar cuenta chicas he sacado muchas cosas de mi cuarto ven ya ustedes si gustan pueden hacer contorno de nariz también lo pueden hacer voy a usar un poco del producto y voy a empezar a hacer mi contorno desde el inicio de mi ceja voy bajando y hacemos esta marquita aquí quiero hacer un contorno pero no exagerado sino que un poco más liviano me da picazo en la nariz cada vez que hago contorno y marcamos un poquito acá ven que yo tengo la parte de acá muy gordita entonces hay que tratar de marcarlo como que de ganchito hacia delgado para que nos pueda ver la diferencia aunque no me gusta marcarlo mucho porque si no después se ve medio raro no quiero tener tampoco una nariz de Michael Jackson suavemente nada más con esta brochita si se ve sutil importa porque no quiero marcarlo tampoco demasiado ahora sí y listo como pueden ver chicas el rostro ha quedado completamente mate y lo que me gusta es que a pesar que lo toco queda muy suavecita la piel me gusta porque la verdad estoy sin brillo y ya no tengo la piel grasosa como se me ve y bueno me ha gustado pueden ver ustedes con la luz en la parte de acá ya no tengo ese brillo y la verdad chicas para mí el mejor truco para que nuestro maquillaje nos dure y aparte que se vea mate para chicas que tienen la piel grasosa igual que yo me gusta ocupar los polvos translúcidos son los mejores aliados para nosotras porque son los que nos van a ayudar muchísimo a nuestro maquillaje para que luzca impecable para que nos dure por más tiempo y para disimular esa grasita que tenemos a veces en la piel y bueno chicas espero que les haya gustado este video porque la verdad lo hago con mucho corazón para ustedes la verdad espero que les guste estoy comenzando como que de nuevo la decoración en mi cuarto y quiero comenzar de nuevo con buenas vibras en el canal y bueno chicas para todas las que son bienvenidas de verdad que les agradezco muchísimo por siempre estar ahí conmigo por apoyarme y todo eso dándome buenas vibras y las que no tienen para dar buenas vibras bueno calladitas mejor así que chicas les mando un besito y muchísimas gracias por verme y espero que te haya gustado este video cualquier duda por favor déjamelo aquí abajo a mi si a mi me ha servido hacerme este maquillaje que yo tengo la piel super grasa super grasa que les he contado muchas veces así que a mi no me duran a veces los otros maquillajes que me he hecho la verdad que con esto a mi me funciona y me dura un montón así que chicas espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima así que no te vayas a olvidar de regalarme un dedito arriba suscríbete también al canal y también puedes compartir este video así que nos vemos chicas bye 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 y